A partir de este momento, trabajamos para su salud. Con decir cuídese, no mejora nuestra calidad de vida. El cómo es responsabilidad de los especialistas y es por eso que le brindamos la posibilidad de informarse en los próximos minutos para su salud. Seguramente el micro pasado, los viernes, es el encuentro con Otorrinos de Leningología. Y como usted sabrá y está escuchándonos, no nos tomamos vacaciones. La salud no se toma vacaciones, tampoco lo hace el Otorrinos de Leningología con la compañía del Dr. Tristán Carignani. Hablábamos el viernes pasado de acúfenos, este zumbido que tenemos en el oído. Muchas veces invalidante y muchas veces que se convierte en un mareo. O el mareo nos lleva el zumbido. ¿Todo eso son cuestiones otorrinos de leningología, Tristán? ¿Cómo anda Ricardo? Sí, el zumbido es una lesión, un daño del oído interno. Y el mareo o el vértigo también es un daño del oído interno. O sea que pueden estar asociados. De hecho, la asociación de zumbidos, mareos y pérdida auditiva llevan a conformar un síndrome que se llama síndrome de Menier. Bien, ese es un síndrome bastante complicado. Antes de entrar en el Menier, que va a dar para el próximo micro, vamos al mareo común, al mareo que la gente cada tanto... Es como que me movieron los pies. ¿Por qué se da? Bueno, el mareo o el vértigo depende de tres estructuras fundamentales. El oído, que es la que más síntomas da. El sistema cerebeloso, que está conformado por el cerebelo y el cerebro. Y por el sistema propio aceptivo, que está conformado por la columna y los músculos alrededor de la columna. Cualquier alteración en estas estructuras nos pueden dar vértigo o mareo. Pero como el que más síntomas da es el oído, es el oído interno, esa es la causa principal de los mareos o de los vértigos. O sea, me hablaste de posibilidad de la tensión traumatológica, neurológica o torrinolonegológica. ¿Por qué la gente asocia una cuarta especialidad más, que es la oftalmología? Porque también el mareo nos produce como una especie de movimiento de los ojos, que se llaman histagmus, y que está relacionado habitualmente con la alteración a nivel del oído interno. Entonces consultan al oftalmólogo. Pero en general el mareo es producido principalmente por el oído. Y ya que te estoy escuchando por radio, doctor Tristán Carignani, y a pesar de que estoy anotando 0351 421 800, ¿usted qué me recomienda? ¿Por dónde arranco? O dentro de su línea de especialistas está incluido también el traumatólogo y el neurólogo para hacer una sola consulta, para encontrarle solución a mi mareo. En SEMO tenemos un equipo de otorrinos, de otoneurólogos y de neurólogos especialistas en vértigo para poder llegar al diagnóstico si este problema es del oído, del oído interno, del cerebelo o del sistema proprioceptivo. Doctor Tristán Carignani, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, gracias Ricardo. Y con ustedes también, hasta la próxima semana en nuestros micros para su salud en esta radio. Gracias por acompañarnos y lo vuelvo a reiterar, si usted no anotó el teléfono del doctor Tristán Carignani, 0351 421 800. Agradecemos la participación del doctor Tristán Carignani, matrícula profesional 25.042. Hasta el próximo encuentro para su salud.